Bueno, 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 ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días. ¿Dónde crees? ¿Dónde quieres que estés? ¿Dónde qué? ¿Dónde estés en este momento? Vamos a hablar un poco de una... de lo que nos puede parar mañana o hoy, efectivamente, la acción de Tesla. Este... Mañana publican los resultados de Tesla y estaba viendo Twitter y hay unas cosas muy interesantes que, pues, te quiero compartir. Y vamos a ver. Primero que todo, esto pasó hace unas horas. Redujeron el precio de los carros Tesla. O sea, el modelo Y-AW pasó de $50,000 a $46,900. El modelo Y pasó de $53,000 prácticamente a $50,000. El modelo Y-P pasó de $57,000 a $54,000. Entonces, están reduciendo mal los precios. Hoy salió la noticia de que van a reducir mal los precios. La gente está... Hay unas personas en Twitter que están diciendo y es que ya es una reducción muy fuerte de precios. Hay problemas de demanda, etcétera. Para que tengas una idea, el modelo Y de Tesla R Long Range, en larga distancia, ha reducido el precio casi un 25% en los últimos 100 días. Casi un 25% en los últimos 100 días. Es decir, que si este carro, pues, cuesta efectivamente sus $50,000. Hombre, el 25% de $50,000, ¿cuánto es? ¿Es como un 13%? No sé. Pero, ¿13,000 dólares? Aproximadamente. Pero es que lo que yo digo es que es hartísimo. Un 25% de reducción de costos es muchísimo en los últimos 100 días. Entonces, la gente está diciendo, pero ¿qué está pasando? Y justo, pues, previamente a los resultados trimestrales que van a ser más tarde. Entonces, esto está sonando y es noticia de últimos minutos. O sea, es que cortaron mal los precios y la gente está diciendo, pero ¿qué está pasando, hombre? Ahora, tenemos esto. La fuente no la reconozco muy bien, pero dice lo siguiente. Pues, dicen que es Tesla la que emite este comunicado. Que prácticamente aquí te lo voy a leer muy rápidamente. Aquí dice, estamos enfocados en cuál es nuestro margen operativo y por lo tanto, a medida que otras áreas de negocio se vuelven más importantes, particularmente en negocio de energía, que está creciendo más rápido que el negocio de vehículos. Esto sí, creo que lo dice Tesla. Se están enfocando mucho en el negocio de energía. Se pusieron a construir una planta de Megapacks, o sea, del sector energético de Tesla en China. Y esperar que efectivamente este sector de energía supere al sector de los carros. Y estamos muy enfocados en el apalancamiento operativo aquí, mejorando eficiencia de nuestros gastos generales. creemos que la métrica correcta en la que debemos concentrarnos es el margen operativo, porque es lo que estamos logrando principalmente ahora. Efectivamente, si están mejorando el margen operativo, es que están mejorando los costos operativos, es decir, reduciéndolo, lo que le permiten bajar los precios. Haciendo pues así, mientras más eficiente seas con los gastos del negocio, pues el margen operativo va a ser mucho más alto y pues consecuentemente puedes reducir el costo del producto, porque pues tienes unos márgenes más altos. Pero también aquí en este comunicado es muy similar, dicen que pues estos márgenes también se van a sentir un poco resentidos dado a la reducción de precios. Pero bueno, aquí estamos hablando de que pues están piloteando bien la parte del margen operativo, esperamos que mañana veamos bien ese margen operativo, que por lo menos sea constante y no baje, porque si reducen mucho el precio de los vehículos, pues el margen va a reducirse, ¿no? Entonces, espero que tengan un, haya un equilibrio ahí realmente. Vamos a ver eso mañana. Entonces, esa partecita, pues efectivamente todos los inversionistas van a estar pendientes. Todo el mundo, mucha gente está diciendo que hombre, los márgenes van a caer porque están reduciendo los precios. Y eso es un factor que, mucha gente va a ver el día de mañana frente a la acción de Tesla. Y que si los márgenes están buenos, pues para abajo. Aquí tenemos esta misma señora hablando de esto. Aquí dice lo siguiente, mira. Tesla dijo que los márgenes tendrían una comprensión a corto plazo, es decir, que iban a resentirse un poco sus márgenes, pues ya sea operativo. En mi opinión, como Wall Street crea volatilidad en las acciones de las que pueden obtener ganancias, se concentra de manera miope en una métrica a corto plazo. Y convierte en una llamada de ganancias de un solo problema. Efectivamente, lo que está haciendo Wall Street es eso. Enfocarse solamente en un problema a corto plazo, de que hombre, van a reducir los márgenes de ganancia, porque pues están reduciendo el precio, pues de pronto es porque es falta de demanda. Entonces van a generar un problema ahí, que yo sí creo que van a hacer que la acción tenga volatilidad un poquito hacia abajo, realmente. Me concentro en, se anunció la Gen, Tree Factory, Ticket Hall, Potos, Rampalabrop, se anunció Mega, Shanghai, FSD. Entonces se está enfocando más que todo en temas a largo plazo, pero Wall Street mañana se va a enfocar, o más tarde se va a enfocar en el reporte de ganancias a corto plazo. Es decir, se va a enfocar, y seguramente va a armar un lío, en los márgenes operativos, porque pues probablemente estén siendo un poquito atacados, resentidos por la bajada de precios, y eso pues va a generar volatilidad en acción, querámoslo o no, es muy probable que sí, yo sí creo. Eso es, entonces Tesla está diciendo que pues los márgenes van a estar un poco resentidos, y bueno, eso sí, yo sí creo que no va a ser muy bonito a corto plazo para la acción de Tesla. Ya para finalizar, te quiero presentar la acción de Tesla. Esta no es la acción de Tesla. Ah, está, no es la acción de Tesla, como estoy hablando. Aquí está la gráfica de Tesla, para que la entendamos, RSI tendencia sea a la baja, permítame un segundito, pero bueno, quiero ir al punto, vamos a ver el gráfico en una hora, y vamos a ver que tan interesante está esta gráfica, y venga, que está, mira, y mira este patrón tan bacano, tan chévere, vemos cómo está respetando la tendencia, si está acá, toca, 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 y va jugando, y la tendencia bajista va haciendo lo mismo, excepto que próximamente el 23 de abril rompió la tendencia bajista para volver a corregir, pero de por sí sigue manteniendo la tendencia bajista generando un wedge, entonces, aquí nos estamos quedando sin espacio, prácticamente mañana vamos a ver si rompe hacia abajo, si rompe hacia arriba, o si consolida, porque pues todavía tiene espacio para jugar, pero con los errores de mañana vamos a ver si genera mucha volatilidad, bueno, yo sí creo que Wall Street va a intentar jugarla un poquito así, si los márgenes salen un poquito malos, va a jugar y va a hacer un escándalo ahí, entonces, no sería tan bueno que rompera la tendencia hacia abajo, ojalá que rompa hacia arriba, pero pues, soy un poquito escéptico, eso sí, pero pues a corto plazo, realmente, entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, pero no me gusta el setup que estoy viendo en cuanto al escándalo que pueden hacer con los márgenes, por la reducción de precios, eso es, espero te haya gustado este video, ya sabes qué hacer si te gustó, vamos a estar súper pendientes el día de mañana de los earnings de Tesla, y bueno, este, clica en la descripción de este video, en el enlace de Telegram, pues para comenzar a invertir, en bolsa en tres pasos, y bueno, hombre, qué otra cosa, bueno, este, ya si quieres que abordemos un tema, tengo un tema pendiente de alguien que me lo pidió, sobre Nikola Motors, si tú quieres que abordemos algún tema en particular, o quieres que estudiamos ambos un tema en particular, por favor me lo dejas en los comentarios, y así vamos aprendiendo todos nosotros, y bueno, sí, seguramente nos veremos, espero verte mañana, ya un poquito más informado sobre los earnings de Tesla, y bueno, esperemos que todo salga bien, wey, pero recordemos que es a largo plazo la mayor parte, o sea, a corto plazo, eso va a estar volátil, va a ser un desorden, pero bueno, nos vemos mañana, chau chau. Chau chau. Chau.